¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos con otro instruccional, esta vez con la redoba de Río Rico a Progreso de el señor Juan Villarreal Estamos en acordeón de Sol La redoba está igual en tono de Sol Empezamos aquí, hacia afuera Este botón hacia adentro, otra vez hacia afuera Otra vez Estos tres botones van hacia adentro Y este botón siempre hacia afuera O puede ser todo hacia afuera Seguimos Dos veces aquí Otra vez, después de darle dos veces Hacemos Otra vez Otra vez Última vez Hacia adentro Otra vez Hasta ahí sería Adentro Se repite Allá adentro Otra vez desde el principio Un poquito más rápido La segundo La segunda parte Esta hacia afuera Otra vez Otra vez Adentro 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 Hasta ahí otra vez Esto ya es hacia adentro Va un poco más rápido Va un poco más lento Vamos a hacer un pequeño deslice de este botón A re Adentro Afuera 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 Perdón Perdón Otra vez Adentro 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 Un poquito más rápido Un poquito más rápido Otra vez Otra vez Adentro 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 Afuera Adentro Afuera Adentro 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 los dedos, yo la recomiendo mucho para soltar los dedos saludos, cualquier cosa déjenlo en los comentarios y que Dios los bendiga